Sigue siendo un misterio si Danilo Medina está o no en República Dominicana. Y a continuación te vamos a revelar la identidad de quien habría sacado al expresidente del país por el aeropuerto de Punta Cana en un jet privado. Te adelanto que es una persona muy poderosa no solamente a nivel de República Dominicana sino regional en toda América Latina y Estados Unidos. Prepárate a conocer el nombre de un empresario que durante muchos años ha estado en República Dominicana. Es una persona que podríamos decir que es tan o más adinerada que un pepín corripio o un bichini. Y tenía que ser así, una persona de esa élite, de esa estirpe, para poder sacar por el aeropuerto de Punta Cana al expresidente Danilo Medina como perro por su casa. Como dicen en las calles de República Dominicana, vamos al mambo. Señores, lo primero que tenemos que aclarar es que a este segundo Danilo Medina no se ha preocupado por aclarar este rumor. Nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio de toda la información que nos está llegando. Reitero, es Danilo Medina quien tiene que salir a parar este alud de entre comillas rumores. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque en la época de la comunicación digital, en la era post-analógica, ¿cuántas veces no ha ocurrido? ¿Cuántas veces usted no ha sido testigo del hecho de que de repente se pone a escoger un rumor y usted lo descarta porque no ve que ningún medio convencional avalado se hace eco del mismo? Pero, oh sorpresa, a los dos o tres días resulta que ese rumor era cierto. Ese es precisamente el ejercicio que estamos haciendo en la plataforma Impolíticamente Correcto. No ha parado de llegar data hasta nosotros sobre este tema y hemos incluso hecho algunas llamadas en el exterior. Y lo que nos ha motivado a seguir con esto es el hecho de que el expresidente ha de estar consciente de que esto se está diciendo. Porque ya tengo la información y esto sí es verídico de que en el partido hay preocupación en torno a este tópico. A un punto tal que se ha tratado de suplantar un tema por otro. ¿Y de qué estoy hablando? Oh, del debate de quién va a ser el próximo presidente del partido de la Liberación Dominicana internamente. Y se ha dicho que Danilo Medina está pensando seriamente en declinar esa posición porque supuestamente el expresidente habría tomado en cuenta que con todo lo que está pasando en torno a su élite, al partido como tal no le conviene que él fuese el presidente de esa organización. Ese es un tema de debate e incluso se ha lanzado la bola de que Margarita Cedeño podría ser la presidente del partido. Pero ese es otro tema. Ahora lo que nos ocupa es determinar en base a nueva información, no si Danilo Medina está o no en República Dominicana. Y prepárese, siéntese si está parado. Y si está sentado, acuéstese porque a continuación vamos a revelar quién es la persona, el poderoso que habría sacado a Danilo Medina de República Dominicana. Señores, miren, hay un perro ladrando en el fondo. Por favor, ignoren al bendito perro si lo escuchan porque no ha habido forma humana o forma humano canina en la que digamos le impongamos la disciplina de silencio al bendito perro. Así que si lo escucho, ignoren eso. Allá vamos. Miren, el empresario, el poderoso que habría sacado a Danilo Medina de República Dominicana no es otro más que Rolando Gonzalo Munster. Y usted se preguntará quién es o quién rayos es Rolando Gonzalo Munster. Es un empresario, oigan esto, un empresario argentino especializado en el sector energético que tiene empresas en Argentina, en Jamaica, en Panamá y que es canchanchan. Y amigo del alma del expresidente Bill Clinton, a un punto tal de que este señor fue uno de los principales donantes de la campaña presidencial de la esposa de Bill Clinton, es decir, Hillary, en el año 2016. Es el CEO de la empresa Inter Energy Group y en República Dominicana tiene un proyecto para abastecer de energía a todo el este. Ese es el hombre que habría sacado en su jet privado a Danilo Medina de República Dominicana. Y la razón por la que se habla de que Danilo fue a Argentina es precisamente porque este empresario es de nacionalidad argentina y ha estado unos cuantos años ya en República Dominicana trabajando en el sector eléctrico. Es un hombre que en función de su perfil se deja ver que maneja proyectos de cientos de millones de dólares. No en vano habíamos dicho que estaba en el calibre o incluso más allá de un Pepín Corripio o un Bichini. Repito para que se le grabe ese nombre porque es un poderoso de República Dominicana del que quizás muy posiblemente usted nunca antes había escuchado. Rolando Gonzalo Munster, el CEO de la empresa Inter Energy Group, fue el hombre que sacó en su jet privado por el aeropuerto de Punta Cana a Danilo Medina. Y ahora vamos a analizar este tema en dos vertientes antes de revelar al final de este comentario otra primicia. Justo antes de continuar con este análisis. Quiero exhortarte a que tomes como resolución de inicio de año, así como muchas veces la gente se propone mejorar su dieta, se propone hacer ejercicio, que también te propongas el cuidado de tu salud bucal más allá de lo estético. Y para ello, que de hecho es mi caso con un proceso que he iniciado de ortodoncia, pues me puse en manos de SN Dental Group. Es un consultorio o un holding de consultorios de salud bucal, odontología, ortodoncia, que está ubicado en la Alma Mater, esquina Independencia. En el segundo nivel de la Plaza Mirador 2, dejó ahora mismo el teléfono de contacto, así como el contacto directo de las redes de la doctora Adilka Ureña, que es quien me asiste personalmente en todo este proceso, que le recomiendo a todo aquel que entienda que el cuidado de sus dientes también es una garantía para cuidar incluso tu corazón. Porque muchas veces esos residuos que se quedan en nuestra dentadura van a parar directamente a este órgano tan importante entaponándolo. Sobre si Danilo está o no en República Dominicana hay dos vertientes. Hay una versión que dice que él se fue a vacacionar, no hacia Argentina. La otra versión dice que Danilo sencillamente estaría huyendo del país por el hecho de que en el año 2021, en el primer trimestre, se le iba a entrar con todo específicamente a la figura de Danilo. Vamos a analizar en síntesis la primera versión. Danilo se va del país a vacacionar. Caramba, es un ser humano. Tenemos que comprender y entender eso. De repente, si al individuo conocido como Danilo Medina, que fue dos veces presidente, se le despierta el deseo, el placer de pasarse el año nuevo y los primeros días del 2021 en Argentina, pues amén. Pero también él tiene el tema que es de que él puede viajar en función de su nombradía en el Parlacén. Y que sepamos nosotros, que sepamos, él no tiene ningún impedimento de salida. Ahora, no dejaría de ser un viaje imprudente. Porque el mismo Danilo Medina tendría que saber o ser consciente de lo que arrastraría esa acción. A no ser de que simplemente él se encuentre en un mindset que ya digamos que no le importe absolutamente nada lo que se diga de él en República Dominicana. Por lo tanto, en caso de que Danilo Medina se haya ido a tomarse unos días de vacaciones en Argentina, sería simplemente una acción imprudente. No podríamos catalogarla de otra manera. Análisis en síntesis de la segunda vertiente de esta salida de Danilo Medina de República Dominicana, antes de la revelación como colofón de este capítulo de Impolíticamente Correctos Señores. Danilo Medina se fue huyendo a la justicia dominicana. Nos parece algo poco plausible porque el mismo Danilo sabe que ahí estaría el mecanismo de la Interpol. Lo único que tendría que hacer el gobierno o el Estado Dominicano sería ponerle un warning a la gente de Interpol para que se encargue de ir a la casa de Danilo Medina. Pienso honestamente, en términos humanos, que Danilo Medina no se expondría a eso porque sería simplemente la mayor vergüenza que podría pasar. ¿Y por qué? Oh, porque que recuerde yo, no conozco el caso de ningún político dominicano, sobre todo de vicepresidente hacia arriba, que haya sido, digamos, casa de la Interpol o que la Interpol haya salido a buscarlo. El simple hecho de ser el primer individuo que se encuentre en esa situación es algo que psicológicamente llevaría a una persona, digamos, tan preciada y orgullosa de sí misma, lo cual no es un pecado. Ojo con eso, ¿no? Pero a una persona que tiene una valoración de sí mismo a ese nivel. Recordemos el hombre que dijo, yo quiero mi partido, yo quiero mi congreso, y que ese mismo hombre de repente se vea en el rol de fugitivo, de reo. Creo que es algo que psicológicamente sería devastador para él. Y justo antes de la revelación final de ese capítulo, exhortarte a que te sumes a la plataforma Impolíticamente Correcto. Ya somos más de 101 mil los suscriptores, gracias a toda la gente que nos ha apoyado. Nuestra próxima meta es llegar a los 150 mil. Así que si tú eres un amante de conocer la realidad de República Dominicana desde el prisma de lo impolíticamente correcto, esperamos a que te suscribas y actives esa campanita. Señores, yo sé que esto a los permeístas no le va a gustar. Yo sé que esto a la gente que entiende que Luis Abinader está haciendo un buen trabajo y que tiene la mejor de las intenciones de cara a dirigir República Dominicana tampoco le va a agradar. Pero miren, la data que tengo es que ese proceso de Danilo Medina salir de República Dominicana para volver, oigan bien, para volver, y esta es quizás la primicia, Danilo sale, pero lo hace para volver a República Dominicana. Pero eso fue consensuado y fue hablado con el presidente Luis Abinader. Me llegó esa data, la comparto con ustedes. Yo sé que hay mucha gente que no le va a gustar y va a decir por el hecho de que no le guste que eso es mentira, pero eso no es así, porque por ejemplo, a mí no me gusta el chocolate. Y por el hecho de que no me guste, yo no puedo salir a decir que el chocolate no existe. Entonces, Luis Abinader es presidente, es un individuo, y él humanamente habrá entendido por qué razón le dio el go a que Danilo Medina salga de República Dominicana para volver según sus palabras. Yo había dicho de que no creía posible que Danilo saliera del país sin antes consultarlo con Luis Abinader y que le diese garantías, porque no era verdad que Danilo se iba a arriesgar a hacer un papelazo y que lo devolvieran en el aeropuerto o que lo desmontaran en jet privado. Porque mucha gente se lo diciendo, bueno, pero él puede irse en un jet privado. Sí, pero para irse en un jet privado, usted tiene que hacer una comunicación al aeropuerto, a la torre, qué sé yo, de quiénes son las personas que van en ese vuelo. O sea, usted no sale de un país en un jet privado atento a que es suyo como perro por su casa. No, usted tiene que comunicar a las autoridades quiénes son todos los tripulantes que van en ese jet. Y si se descubre que usted omitió una persona en ese vuelo, eso le trae serios problemas. Por lo tanto, a menos de que él se habría ido en un jet privado de Rolando Gonzalo Munster, el poderoso empresario del sector energético, ese empresario tenía que comunicar quiénes iban en ese vuelo. Y sobre esa base opera la necesidad de que se sepa que el presidente Luis Abinader le dio el go carta blanca o luz verde a Danilo para irse a vacacionar, caramba, a Argentina.